Ya pues mi hijo, era su regalo de navidad Un barra Vos me estás revelando a mi un barra Ya hermano, ya tranquilo ¿Qué? 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 ¿Volvió Frentón? Lista la vuelta de Samuelito Morales Casi, casi, están en el coliseo de la exposición equina hermano Están esperando que entre más pueblo para meter los fierritos hermano Ah, pues ojalá nos den la sorpresita ahora para navidad, ¿cierto? Sí, ojalá, vení, présteme pues, que sigo yo a ver, que yo iba ganando como por 60 mil, venga Venga, ¿cuál es 60 mil? Por 20 mil No, y gana este, vení a ver Pero espere, que es que acaba de llegar el regalo ¿Cuál regalo? Un regalo que le tengo Oí, oíste, a usted hizo mucho daño la ida a Miami, pues ¿De qué? Si le tengo un regalito para usted Oíste, oíste, que Nos la vamos a pasar toda la vida boleando gente Y viendo a ver que prepaguitos nos Camine hermano, que le tengo un regalo No, no, ¿cuál regalo? Pásame las argollas y vení yo te liquido Ya, venga, venga, caos, que le tengo un regalito ¿A usted es que le olvidó la navidad o qué, mío? Camine, camine, que le va a gustar Que lo fiera tranquilo Venga, venga Ya pues, mi Era su regalo de navidad Un marrano ¿Vos me estás regalando un marrano? Ah, hermano, ya, tranquilo ¿Qué te regalo uno a vos? ¿Otro caballo? ¿Una finca? ¿O un Ferrari, hermano? ¿Cómo están las carreteras en este país? No, si no le gusta yo me lo llevo Está bonito el cochinito ¿No le gusta? Hombre Ah, me asustaste, hombre Oiga, no me vayan cariñar ahora mucho con el caribajito, ¿no? Que la idea es que nos lo comamos así, tiernito O le chupemos los besitos, uno por uno No hay que nos lo comamos, como ellos No, no, esos conchicos Me regalaban un marrano para comértelo Y entonces, ¿pa' qué son los marranos? Ah, ¿pa' qué lo quiere? ¿Para dormir con él? Para eso tiene a doña Amparo Que eso sí está bien de pernil ¿A tú sí le gustó? Venga, venga Yo sé que no es un regalo, pues El regalo No, un detalle ¿Detalle? Lástima, hombre Que vaya a terminar en forma de chicharrón en una paila, hombre Ah, como un pulma, nada Bueno, pero mientras eso pasa ¿Por qué no le buscamos un nombrecito bien bacano? Hágale ¿Por qué no lo ponemos guadañita como el papá? Que le va a poner guadaña Póngale Jimmy, Pipo Mincho, Peperoni No, no, Granada Granada Eh, Granada, eso Granada ¿Por qué no, hombre? Porque usted no sabe los triqui-tracos que me pegan ¿Ustedes qué, Granadita? Venga que lo invito mañana a un desayunito Eh, María Está de bueno usted Ah Oiga, amigo Hasta que vamos a comer marranito criollo, pues No le vaya a clavar esa vaina, pues, al marranito en mi presencia Porque después no soy capaz de comérmelo Sí o no, mi amor Más bien tenga cuidado usted, voy y se lo voy desenterrando ¿Ah, sí? Que ya me enteré que lo que usted le hizo a Fermín fue una encerrona Así que cuidadito, hermano ¿Cuál encerrona, mijo? ¿Qué le pasa, hermano? ¿Vesco? ¿Qué le pasa? Venga, pues Venga, pues ¡Mira, mío! ¡Germín! ¡Es que nos vamos! ¡Nos vamos ya! ¿Qué guadañita? ¿Pues qué está haciendo con mi marranito? Ah, venga, caos Yo lo voy a matar ya Es que es para que tengamos algo mañana para desenguallabar Mijo, para desenguallabar Caldo de papa o de gallina Bájamelo, suáltamelo ya Eh, pero ¿cuál es el video con el pobre marranito? Te lo regalé a vos en Navidad para que nos lo comiéramos O sea, ahí Mañana ya es año nuevo O sea, ¿me lo regalaste a mí? O sea, yo puedo decidir qué hago con el hombre Ese man es parcero mío ¿Sabes qué? Sóltalo que me lo estás asfixiando ¡Sóltalo! ¿Qué tal? ¿Qué guadaña? Venga, mijo Oiga, ¿qué fue lo que usted me quiso decir con esa vaina ahorita? Acá sí el juego ¿Cómo así? ¡Marisa! ¿Qué guadaña? Ya, le parece Dale pues, mi hijo Coma Coma para que cuando nosotros nos lo comamos Este bien sabrosito Guadañita Salude pues, cosa fea, mira, eh Mira, que llegó Doña Amparo, ¿cómo está usted? Bien, guadañita ¿Y ese marrano qué? ¿Tan bonito? Es el mío, véalo Vea Granada, salude pues a la madrastra Pues está muy bonito ¿Y ya está listo? Véalo ¿Será que puedo ir a cambiarme, a ponerme como Como más cómoda A ver si nos echamos en la piscina Claro, para eso es, si querés cámbiate mi pieza Váganle, vea Ahí está el pie, o ahí está el baño también Váganle ¿Viste cabo? Vea, ¿por qué no aprovechamos la oportunidad que está Doña Amparo acá? Mandamos el marranito y le hacemos una buena marranada Yo ya le mandé despescuesar una gallina para que le hagan un sudado, tranquilo, mijo Ah, pero cuál es la hueonada tuya con el marrano, si es que es un simple marranito Ya estos hay que comérselos así, jóvenes, para que estén tiernitos, eso ya viejo Re seco, hermano Vení, yo te explico una cosa Vení Luego, añita Desde que yo estoy aquí solo en la finca, vamos con él Le he cogido cariño, ¿me entiendes? Oiga Sí, hermanito Mirale las orejitas Mirale los ojitos Y mira, ve cómo es de juiciosito todo tierno A mí me daría cagada, pues, hacerlo de chorizo O en plan mortadela ¿O no te parece, hombre? A mí no ¿Sabes qué te falta a vos? Ternura Cariño A usted falta corazón Hacete revijar el huevo Escribió un libro Si quieres hacer marranada, avísame Yo puedo llamar a mi chef, él lo prepara bien bueno Ya pues, a comer la vida